Lo primero que vamos a ver... ¿Ustedes saben lo que son los serpientes? Sí. ¿Qué es? Un animal. Un animal. ¿Qué más? Un reptil. Un reptil. Muy bien. ¿Qué más? Un ser vivo. Un ser vivo. ¿Qué más? Un animal de sangre fría. Un animal de sangre fría. ¿Qué más? A ver si alguien sabe. Todo lo que están diciendo está muy bien, ¿eh? Algunas son venenosas. Bueno, entonces vamos muy bien, porque las serpientes en realidad son reptiles, cubiertas de camas, sin patas, ¿verdad? Y sin párpados. ¿Usted no tiene un párpado inmóvil en cada ojo? Un párpado... ¿Qué? Me parece que te equivocaste. Inmóvil. Inmóvil. Tiene un párpado inmóvil en cada ojo. No parpadean. No parpadean. No pueden parpadear porque no tienen párpados. ¿Alguien sabe por qué las serpientes sacan la lengua? Para... Como dijo ella, muy bien. Vení. Y ahora, parate acá y vamos a explicarles cómo es que huelen las serpientes. A ver, contáles. Las serpientes huelen por la boca porque sienten el gusto del aire, recogen sus partículas olíferas. ¿Con qué? ¿Con qué las recogen? Con la lengua obvio. Con la lengua. Y... ¿Y qué pasa cuando las recogen? ¿Las llevan a dónde? Hay un órgano que se acoge sobre el aire, que se sienten en el gusto del aire. Exactamente, como dijo Yara. Miren, en el paladar tienen un órgano especial que siente el gustito del aire. Entonces ellas juntan el olor del aire con la lengua y lo juntan contra el paladar. Es muy bueno. ¿Saben qué? Las serpientes pueden oler adentro del agua. Se pueden meter adentro del agua y oler. Nosotros no, porque como respiramos por la nariz, si queremos oler adentro del agua no podemos ahogar. Pero ellas sí pueden hacerlo. Sí. Hace muchos, muchos, muchos millones de años, como más de 200, las serpientes tenían patas. Así que la recontratata, la tatara, la tatara, la tatara abuela de Lucrecia tenía patas. ¿Ustedes saben que en Lucrecia todavía le queda algo de esas patitas? Yo sé. Si yo les digo, ¿ustedes me creen? Sí. ¿Sí? Sí. Miren, yo les voy a mostrar. Tienen como unas uñitas. Sí. Tienen como unas uñitas acá. Yo les voy a mostrar. Y se fijan. Ven, miren, vienen acá. Ven, ven a la mirar. Ven acá, la uñita. Hay dos. A ver, hay una acá y otra vez en la dos. ¿Miren? Yo ya la puse. No. No, no, no. Miren, hermano. Me quedan uñitas todavía. ¿Sabían ustedes que las serpientes todavía tienen? Mirá. ¿Tienen las uñitas? No. Ahora ya no las usan. Ya no las usan para caminar. No. Pero en su momento las usan para caminar porque ¿saben qué eran las serpientes antes? ¿Antes? Vos sabés, yo sé que vos sabés. ¿Ustedes saben qué eran las serpientes antes de ser serpientes? Bueno. ¿Eh? Dragones. Venía más parecido a dragón, pero lagartos eran las serpientes. Las serpientes fueron lagartos que empezaron a nacer con las patas cada vez más cortas. No sé. ¿Por qué? Porque les servía para meterse adentro de las cuevas y cazar a los animales que comían. Pero mío no eran peces. Bueno, pero eso es mucho antes. Así que las serpientes fueron perdiendo sus patitas. Perdieron los párpados. Y otra cosa que perdieron, ¿saben qué es? Los oídos. No tienen oídos. Ellos ya no escuchan así como nosotros el sonido por el aire. Solo sienten, por ejemplo, ¿vieron cuando? Las vibraciones. Exactamente, las vibraciones. Sienten apenitas un poco las vibraciones y tienen la cabeza apoyada en el suelo o en alguna rama. Sienten las ondas con unos hueces. Pues sí, por unos huesitos que tiene, muy bien Yara, que es un huesito en el medio técnico eso, pero tiene unos huesitos en el centro de la mandíbula, entonces ese huesito puede vibrar también y puede sentir las vibraciones. Bueno, yo les voy a contar una cosa. Lucrecia es una serpiente que nació acá, en un criadero. No es un animal silvestre, porque tanto su abuela como su tatarabuela, ellos también nacieron en criadero. Entonces ya hablamos de que es una serpiente doméstica. No, es una serpiente silvestre. ¿Ustedes saben lo que es silvestre? Es bravo. Y va a decir eso mismo, que es salvaje. Salvaje, exactamente, que vive en la naturaleza. Que vive en la naturaleza y es un hogar. Claro, que los animales que viven en la naturaleza son los animales silvestres. Lucrecia no es un animal silvestre. Así que ahora viene la parte del juramento de la serpiente. ¿Ustedes conocen el juramento de la serpiente? No, no. ¿Vos, Yara? Sí. Bueno, ¿cómo se hace primero que nada? No tenemos que poner la mano en el corazón. ¿Todo? ¿Todo la mano en el corazón? Vamos a hacer un juramento. Y para hacer un juramento tenemos que ponerla... Renata, la manita en el corazón. Exacto. Me falta a mí, me falta a mí. A vos le falta a Mauro. Bueno, entonces, para que me voy a poner Lucrecia acá, me quedan las manos más libias. Tienes que repetir lo que yo digo. Juro, solemnemente, nunca tocar a ninguna serpiente silvestre. A ninguna serpiente silvestre. Que encuentre en el campo. Encuentre en el campo. En la calle. En la calle. O en un baldío. O en un baldío. O en cualquier otro lado. O en cualquier otro lado. Si encuentro una serpiente silvestre. Si encuentro una serpiente silvestre. Aviso a los adultos. Aviso a los adultos. Pero nunca... Pero nunca... Las toco. Las toco. Porque algunas... Porque algunas... Pueden lastimarme con su veneno. Pueden lastimarme con su veneno. Y nunca... Y nunca... Voy a matar a ninguna... Voy a matar a ninguna... Porque son importantes... Porque son importantes... En el ecosistema. En el ecosistema. Y ahora un aplauso. Muy bien. Eso es importante chicos. Hoy vamos a tocar una serpiente. Nosotros somos una escuela rural. Entonces ellos están muy acostumbrados. Claro. Pero no hay que tocarla. Porque algunas... Incluso hasta algunas culebras pueden dejarnos los brazos hinchados. De repente no nos va a matar. Pero bueno. Es importante no tocarla. Porque algunas nos pueden lastimar. ¿Están como una cuchara? Llaman a la maestra Lorena en ese momento. ¿Está? Porque ni a Andrea ni a Lourdes. Sí, no. Sabes que en la escuela hicimos un... Después que yo vine acá hace... Vinimos creo que en marzo para allá. Bueno, nosotros vivimos acá y bueno. Y ustedes nos contaron todo esto. Y también de las arañas un poco. Y bueno, todo el rescate de animales. Y cuando yo llegué a la escuela. Allá nosotros tenemos. Cada poquitos días aparecen arañas. Más que nada en los primeros meses. Abril, mayo. Aparecen unas carácticas enormes. Cuando ellos están jugando al fútbol. Entonces con los niños organizamos una brigada. En la que ya no las matábamos. Sino que lo que hacíamos era. Me llamaban a mí. Y la llevábamos para el campo de al lado. ¡Aplausos! Muy bien. Ellos nos avisaban. Y dicen. ¡Ay, estábamos! ¡No, no, 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 no! Y eso es lo que hay que hacer también. Y íbamos... Exacto. Y yo les contaba que eso ustedes me habían enseñado. Yo antes no lo sabía. Bueno, qué linda experiencia. Bueno, es exactamente como dice la maestra. Nosotros encontramos animales silvestres. Sean serpientes, sean arañas, sea un zorro, una comadreja. Mi abuela es papá. Bueno, está. Pero le podés enseñar, le podés decir. Abuela, no las mates. Vamos a tratar de buscar una solución. Sí, una solución. Bueno, está. Pero tu parte la estás haciendo bien igual. Claro. Está. Este... Entonces lo que vamos a tratar de hacer es eso, ¿verdad? Si encontramos animales silvestres, le avisamos a los adultos. Y ahora... Y ahora vamos a ponernos alcohol con los chicos antes de tocar a la serpiente. No hay problema. Alcohol nos ponemos todos. Alcohol sí, no tenemos que poner alcohol. Nos ponemos todos, así ya nos desinfectamos. ¿Y ahora les pone alcohol? Y este... Y quienes tienen ganas. Yo ahora les voy a enseñar cómo se seca el alcohol. A ver. A ver la otra mano. ¿La otra? Bien cerquita, Yara, de las manos. El alcohol no se pone torcido. A ver chicos, nos paramos todos. Sí, ya sabes. Nos paramos todos porque... Se ponen así la botella. ¿Se hace un poquito? También nos cuidamos, que no hayan carretas cerca. Muy bien. Se dejan secar el alcohol sin hacerlo en ningún lado. Esta es una pitón. Bueno, ¿ya sabes? A ver. Allá, ya. Yara. Uma, Uma, vení para acá. ¿Pero el señorito? ¿Amas tienen una piedra acá? No, no sé. ¿Te lo echó en el cuello? ¿No está frito? No, no te puede ir. No, no te subas. No te subas. No, no te subas. Yo no mato a serpiente, dice la camiseta. Y ahora, a mí me faltó. No, no. No, no. No, 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 no. Yo también. Muy bien. Y acá. Es importante desinfectarnos las manos para no contagiarle nada a la serpiente. Y después nos podemos poner alcohol de nuevo. No tiene, pero igual, pero para evitar todo ese tipo de cosas así. Ah, espérenme, espérenme, no se sienten, espérenme un poco. No se sienten, no se sienten. Ahora nos tenemos que secar el alcohol. ¿Saben cómo se seca el alcohol? Sí. Basta atrás allá, Rodrigo. Basta atrás. Ya está. Ya está. Suciano. Ojo a la carita de la nena, no le tienes alcohol. Muy bien. Bueno. Chicos, ¿saben cómo se seca el alcohol? Tienen que abrir las piernas un poquito así. Mami, no. Estirar los brazos. Mirá. Arriba. Y hacemos así. Ahora en el medio. Ahora adelante. Ahora otra vez así. Ahora abajo. Arriba. Abajo. Así. Y aplaudimos. Y ahora que ya tenemos las manos secas. Suciano. ¡Verdad! Va a venir el primer voluntario para este lado. Váyanla para atrás. Venga, el compañero voluntario. Vení, Yara. Vení, que le vamos a mostrar contigo. Yara tiene mucha experiencia. Esperá un poquito. ¿Verdad? Tú ahí. Yara tiene mucha experiencia en el manejo de serpientes. Ella ya sabe cómo tiene que hacer. Vale aclarar que esta serpiente es un animal embajador. Se llama pitón bola o pitón real. Es de África. Pero es nacida acá en Uruguay. Es muy bien. Mansa. Real. Y si le apretamos es como... No le va a gustar. Pero no te va a morder porque la aprietes igual. Pero no la vamos a apretar. Ahora van a poder ver que no. Que no está húmeda. Una cosa más. Les vamos a mostrar cómo es que se hace para sostenerlo. A ver. Las manos pegaditas como un robot. Muy bien. Se pone primero esta parte. Que es para que no se caiga. Que se sujete. Con esta otra parte de acá. Vamos a sostener la pancita. Y con esta otra parte de acá. Así. Con las manos abiertas y sin apretar. Entonces de esta manera nunca se va a caer. Y no nos va a hacer nada tampoco. La boquita que tiene es mucho más chiquita que la de un gato. Y además ella está seleccionada para hacer esto. Porque nunca, nunca, nunca va a morderlo. Porque es un animal muy dócil. Muy aconestado. Y le tenemos toda la confianza. Bueno, venga por acá el primer voluntario. Y ustedes le van a sacar desde ahí los botitos. O ponete más al sol, mirá. Ahí. ¿Qué te pasa acá? ¿Querés sacarte el gorro? Porque te hace mucha sombra. Oh, mirá el peinado. El color de pelo tan lindo que tenés además. Acomodate así. Acomodate un poco a esos pelos, la util. Pero quedan buenos así también, eh. Bueno. Mantemos las manos pegaditas así. Un manito por acá. Muy bien. Y la otra por acá. Lojito. Eso es. Muy bien. Aplausos para el compañero. Muy bien. ¿Puedes agradecerla? ¿Qué te parece cómo está la piel? Está de lo más chiquita. ¿Es mojada? De lo más chiquito. ¿Y es fría? De lo más chiquito. No. ¿Puedo llorar? ¿Te pareció? Bueno, muy bien. ¿Cómo vas a pasar? ¿Te pareció? ¡Chau!